Número 4. Este termostato Wi-Fi es un producto con innumerables cualidades que sin duda no defraudará las expectativas de sus usuarios. La guía de instalación es sencilla y clara, haciendo que el funcionamiento sea rápido y sin problemas. El diseño moderno y refinado lo posiciona como uno de los termostatos más interesantes del momento. Gracias a la app dedicada, el termostato se convierte en una herramienta inteligente que puede gestionarse fácilmente a distancia. Sin embargo, algunos usuarios se han quejado de problemas de conexión y capacidad de respuesta, que requieren una revisión por parte de la compañía. No obstante, la compatibilidad con las calderas ha sido apreciada y considerada positiva. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. El kit Thermo Rialto ofrece una solución innovadora para gestionar la calefacción y la refrigeración de tu espacio. Gracias a la conexión Wi-Fi, puedes controlar a distancia la temperatura y personalizar los ajustes según tus necesidades. La función de calefacción multizona le permite tener diferentes temperaturas en cada habitación, garantizando el máximo confort. Además, la alimentación por batería lo hace aún más versátil y fácil de instalar. Su precio competitivo lo convierte en una excelente opción para quienes desean un producto de calidad a un coste asequible. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 2. El T6R tiene una interfaz sencilla e intuitiva, lo que lo hace apto para todo el mundo, incluso para quienes no están muy familiarizados con la tecnología. Además, la estética moderna del T6R y su compatibilidad con todo tipo de decoraciones lo convierten en un auténtico elemento de diseño. Además, gracias a la conexión Wi-Fi, es posible controlar el termostato a distancia a través de una app en un smartphone, lo que lo hace aún más cómodo y funcional. Sin duda, una compra recomendada para aquellos que quieran un termostato Wi-Fi fiable, funcional y elegante. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. El termostato Wi-Fi es una auténtica revolución en el campo de la eficiencia energética doméstica. Gracias a su conexión inalámbrica, permite controlar la calefacción a distancia, garantizando un importante ahorro en la factura. Gracias a su función de autoaprendizaje, aprende los hábitos del usuario y ajusta automáticamente la temperatura según sea necesario, optimizando el consumo de energía. Además, cuenta con una interfaz intuitiva y una aplicación fácil de usar que permite controlar y programar la calefacción de forma rápida y sencilla. En la descripción encontrará el enlace a este producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!